Sueño cuando era pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía Sin tu mirada sigo Dime, Sofía Cómo te mira, dime Cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira, Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar Él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Solo te deseo Mira, Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime, Sofía Cómo te mira, dime Cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira, Sofía Sin tu mirada sigo Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada Dime, Sofía Cómo te mira, dime Cómo te mira Mira, Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime, Sofía Cómo te mira, dime Cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que... Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermes con él, que duermes con él Si me das, si me das No me importa No me voy, si me das Yo también te doy mi amor No me voy, si me das No me voy, si me das conmigo Yo también te doy mi amor Yo también te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Ic de sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!